La Neta Futbolera presenta Prácticamente es un equipo nuevo al cual tenemos que trabajar muchísimo, arrancamos con una alineación, desafortunadamente no la pudimos repetir, con la lesión del topo, lo mismo de Avilés que no había estado al 100%, entonces ahí vamos, ahí hicimos una pretemporada también un poco dispar con algunos que fueron llegando, sobre todo porque trajimos mucha gente de fuera, que teníamos mucho espacio para traer gente de fuera, pues es la gente que tiene que ir adaptándose al fútbol mexicano y a veces cuesta, pero afortunadamente el equipo ahí va, ahí va, con la idea de cada día hacer las cosas lo mejor posible. Miguel, estos proyectos como Cholos, como Monterrey, como Santos, mismo Pachuca, ¿qué los vuelve tan atractivos e interesantes para ustedes los directores técnicos? Yo creo que, yo te hablaría hoy de Cholos, que el proyecto que tiene Jorge es la verdad que bastante bueno, con un crecimiento enorme, el muchacho ha invertido tremenda cantidad de dinero en hacer un estadio, tienes instalaciones, pero de primer nivel, tienes un mismo hotel dentro del estadio, haces tu concentración ahí, tienes el restaurante ahí, no sales de un ambiente de armonía en el trabajo, la verdad que tienes todo para poder hacer un plantel muy competitivo y por supuesto ganador, entonces creo que esa apuesta que tiene Jorge, además de que el muchacho tiene la idea de darle premios a los jugadores y realmente consigue los objetivos que él se pone, entonces, pues todo eso vuelve al club una parte atractiva para cualquier jugador, porque es un club que tiene mucho crecimiento a pesar de la poca, poco tiempo que lleva en primera división, tiene mucho crecimiento y bueno, pues quiere ser un club importante. Poco tiempo, pero con su historia, ¿no? Sí, con una historia bien ganada, bien forjada, ya conquistó un título, ya fue a Libertadores, ya fue a Conca Champions, entonces, sin duda alguna, pues obvio, ya aprobó eso y quiere repetirlo. No, bueno, pues eso es importante, llegar a esos equipos, que de repente les ha costado trabajo estar ahí otra vez, y bueno, pues como digo, a lo mejor es chico en edad, en tiempo, en primera vez de show, pero ya ha tocado cosas muy altas como para sentir que Jorge quiere volver a repetir que su equipo está ahí arriba, ¿no? Hablabas tú mismo, ¿no? Sobre tu salida a América por el tema de selección nacional, te fuiste como campeón, de la selección también te fuiste como campeón, y me imagino que tus expectativas siguen siendo las mismas, estar arriba, pelear los primeros lugares y un título, ¿no? Arranque un torneo con expectativas de ser campeón, entonces, simplemente no hay que estar, ¿no? Entonces, tus ganas, tus deseos no son los mismos, si tú vas a un equipo por el poder de cumplir un proceso de trabajo y después esperar otra cosa, pues no que no agarres a ese proyecto, ¿no? Yo creo que todos los proyectos son muy respetables, y tú tienes que saber que al proyecto que te entregues es para conseguir los logros más importantes. Todos los equipos debemos de arrancar con la expectativa de ser campeón, ¿no? Empezamos todos de cero. Después, obviamente, conforme va el transcurso del torneo, la gente que tienes, el comparativo con los demás equipos, te vas a ir dando cuenta si estás para pelear el título, ¿no? Pero, al fin de cuentas, tu ilusión debe de arrancar ahí, ¿no? Ya ganaste como local, por más tranquilo. ¿Qué le faltaba? Sí, nos faltaba hacer gol, la verdad, nos faltaba contundencia. El torneo pasado el equipo jugó muy bien de local. De los nueve partidos que tuvimos, seis jugamos muy, muy bien. Nos abrimos arriba en el marcador y nos veíamos alcanzados al final del partido. O en todo el partido dominamos y no pudimos concretar las oportunidades claras que tuvimos. Y desafortunadamente no se pudo ganar de local y eso, pues, obviamente, es un golpe fuerte para el equipo. Además, todos los equipos tratan de hacerse fuertes y más sólidos en su casa. Hoy arrancamos bien con el pie derecho porque me parece que la afición necesitaba un triunfo de su equipo. Los muchachos hicieron un gran trabajo, fuimos contundentes, pudimos haber hecho más, pero entre el que están conociéndose realmente todos, unos adaptándose a lo que el compañero tiene, como hemos decidido tratando de desglosar las virtudes de cada uno de los jugadores, diciendo, bueno, pues, tu virtud es esta, tu cualidad es esta y tus defectos son estos. Para que cada quien se conozca puedan jugar entre ellos. Oye, ¿y por el estilo de juego que tienes? ¿Es más complicado por la cancha? Pues, fíjate que no, la cancha, a la hora que la estamos regando, o sea, es una cancha bastante atractiva para jugar. Obvio, no es el pasto natural que siempre nos ha gustado y que no estamos muy a favor del sintético, pero entendemos la situación del equipo, la situación de Jorge para poder poner una cancha sintética, el lugar en el que vivimos, pero la cancha, la verdad, hoy en día, esa cancha sintética a veces está hasta más suave que algunas canchas de México, están más duras, que son canchas más fuertes en su piso, y yo creo que, cosa también de adaptarse, ¿no? Que el jugador también se adapte a ese tipo de bote, a ese tipo de correr la pelota, y bueno, por eso es que entrenamos todos los días ahí, tratamos de que el equipo, mientras se juegue, perdón, el entrenamiento se haga con balón, se haga en la cancha sintética. Miguel, en el tema táctico, ¿cuál es la propuesta de estos cholos? ¿Cómo partes, cómo armas tu equipo desde atrás? Mira, con el problema que tenemos ahorita, siempre hablamos, yo siempre aprendí que los equipos se arman atrás para adelante, eso de todos los equipos, es que es un equipo sólido para poder pensar en atacar y poder ser concreto arriba, pero si no le da solidez, por más que hagas goles arriba, atrás se te va a complicar, entonces tenemos que arrancar de un equipo sólido, pero también es la problemática de la porcentual, es saber que nuestros defensas no pueden equivocarse, ayer te regalamos un primer tiempo donde Puebla con jugadores de arriba que lo aprovechan muy bien, y después por más que quieres contragolpear, por más que quieres responder, emparejar, tienes oportunidades no las concretas y no termina alcanzándote ni siquiera para empatar el partido, que como lo dices, tuviste la posición de la pelota, pero acá no se trata de tener la pelota, se trata de hacer dos goles, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, más por la posición a la que nos encontramos el día de hoy, para poder aspirar a cosas mayores, primero tenemos que ser sólidos, tenemos que ganar los partidos y empezar a sumar la cantidad de puntos que nos lleven a pensar en la parte de arriba. ¿Trabajar nomás balón parado? Todo, la verdad tenemos un equipo de muy buena estatura, entonces hemos trabajado el balón parado, pero como les digo a los muchachos, si el que tira la pelota, el que mete el centro, se desespera y va y tira, lo patea sin que lleguen los compañeros, por más que tengamos gente de buen juego aéreo, no vamos a hacer daño, entonces vamos a trabajar en todos los aspectos, la paciencia, la tranquilidad, el buen centro para que lo podamos aprovechar, y después bueno, la gente que tenemos, tratar de eso, de ganar la pelota aérea. ¿Y hasta los 5 al 8? Sí, sobre todo también cuando somos defensivamente, trabajamos, hoy sería ilógico que un equipo nos ganara, digo, hay otros equipos que también tienen buena estatura, pero con el promedio de estatura que tenemos, sería ilógico decir, vamos a perder, si vamos con la intención de que no nos cabeceen, y con la buena marca que debemos tener, estoy seguro que tenemos un equipo sólido también en el balón parado en contra. Oye Miguel, y lo has vivido, ¿no?, con diferentes equipos, la propuesta, un equipo que tiene que pelear el descenso, contra uno que tiene que ser campeón, uno hay que proponer más, el otro, como dices, hay que defender, no desesperarse, es diferente, ¿no?, como un técnico. Todos los equipos que tomé, sacando a América, que igual estaba en la posición 11 de la porcentual, todos estaban involucrados en problemas hasta Monterrey, porque Monterrey nadie dice, pero lo tomé en la posición 16 de la tabla porcentual, y afortunadamente hemos sacado a la mayoría, ¿no?, lo único que se nos fue fue Veracruz, entramos de relevo en el mismo torneo, creo que ahí... Sí, tú no lo armaste ese... Pero no importa, digo, al fin de cuentas a mí me llevaron para rescatar y no se pudo, ¿no?, y esa es la realidad. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar conscientes, ¿no?, si armamos un equipo es para, obviamente, salvar la primera situación de la cual estamos involucrados, pero si armamos un equipo como el que hemos armado el día de hoy, el equipo tiene que estar pensando en pelear la parte de arriba de la tabla. Sí, el protagonista. Totalmente. Miguel, hay muchísimos temas, tienes un largo recorrido como jugador, como técnico, este, el año del centenario de dos clubes que están potencializados en tu carrera como jugador atlante, como director técnico América, más allá de lo que hiciste con Monterrey, pero tú mismo lo sabes que los reflectores son diferentes. ¿Te duele la situación de Atlante? Sí, bueno, porque además son atlantistas desde chavillo, nos duele cómo está la situación del equipo, pero bueno, pues desafortunadamente también con los manejos que se hubo tampoco podríamos pensar que es diferente o que podría ser diferente. No hubo buen manejo en tres años y eso es lo que resulta un descenso, ¿no? Me tocó estar en un año donde también lo levantamos tantito, pero bueno, pues vino una propuesta diferente con la cual decidí tomar. Pero nada, nos haría más gusto que hoy Atlante, que el torneo pasado ya peleó otra vez el ascenso, pues vuelva a intentar ascender, ¿no? Creo que es un equipo de mucha tradición y a cual a muchísima gente nos encantaría volver a ver en el máximo circuito. Y bueno, pues el equipo de nuestros amores, ¿no? Pensando que hoy, la verdad que han trabajado bien en este año pasado, se quedaron cortitos para poder conseguir el ascenso, pero en este año normal me parece un equipo también que puede estar peleando en la parte de arriba, ¿no? ¿Cómo echan la llamadita para echanos la mano? Si pasara tierra, ¿qué...? Pues no lo sé, tendría que estar sin trabajo, una cosa así. Sí, Atlante siempre me abrió, fue el equipo que me abrió las puestas de ser técnico. Siempre estaría agradecido con Toño García y con Miguel Ángel Cuchanal y por supuesto el señor Burillo. Pero bueno, pues hoy en día las propuestas realmente han sido hasta de ir al extranjero, ¿no? Entonces a lo mejor la cabeza no está en otra cosa, pero siempre el equipo de tu corazón no va a cambiar, ¿no? Yo digo, puedes cambiar de sexo y de religión, pero de equipo no. Ya fuiste campeón como jugador, como técnico, estás en una Copa del Mundo, hoy estás en un proyecto consolidado. ¿Qué te gustaría más adelante? ¿Te ves en la parte directiva o siempre te ves más en el trabajo? No, 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 yo voy a estar siempre en la cancha, digo, cuando me aburra de estar en la cancha, veré qué es lo que sigue, ¿no? Pero yo creo que falta muchísimo para eso, ya lo esperemos que sea muy grande y que ya esté cansado el cuerpo de estar en una cancha, pero no me veo como directivo. No sé, a lo mejor el día de mañana te invitan a un buen proyecto, te dan la posibilidad de trabajar el proyecto con la gente que tú quieras poner y bueno, pues sería tardío, pero hoy no, hoy en día mi tirada es ser técnico muchos años más, no al contrario, volver a estar en la parte de arriba de ganando cosas importantes para ver si puedes emigrar a otro lado, ¿no? A otro lado sería Europa, una cocina, otro fútbol. Miguel, el tema de la regla, esta regla que se acaba de implementar en el fútbol mexicano, la 18, la 18, ¿cómo la llevas? ¿Como seleccionador te afecta? Como selección siempre va a afectar, lo dijimos desde hace, no por esta regla que ahora, esta regla de contrario ha venido medio a parar esta situación, ya desde que empezó la desbandada de naturalizados allí, pues eso le va a pegar seguramente a la selección, seguro, seguro, porque hoy en día todos los equipos tienen una gran cantidad de jugadores no nacidos en México que además no son legibles para la selección, deja que sean no nacidos en México, no son legibles para la selección, entonces eso obviamente le va a pegar, por supuesto, a la selección. Yo creo que es una regla que, son reglas que tenemos en nuestra liga, que somos la única liga del mundo que nos ponemos más trabas, que se contrapuntean, y habré que decirle a los directivos y a los directivos del fútbol mexicano, dueños de cada equipo, presidentes de cada equipo, y a los directivos de la federación, pues que se puedan analizar sus reglas, porque en un torneo como es la liga te piden el famoso 18, que es ni siquiera extranjeros y mexicanos, es fuerzas básicas y no fuerzas básicas, o sea, no es que seas extranjero, naturalizado, no nacido en México, es el que no estuvo en fuerzas básicas de los 18 años para abajo, se protege esa parte, entonces si tú, a los 22 años te registraron, el caso de Dilan, portero de nosotros, el tercer portero de nosotros, nacido en Cuernavaca, de padres argentinos, se fue a jugar a Argentina, jugó el mundial para México, fue campeón del mundo, sub-17, y hoy entra en la parte de los 10, entonces, es una cosa ilógica, bueno, él está en la parte de los no registrados en tus fuerzas básicas, y luego vas a la copa, y tienes que jugar con 8 jugadores del primer equipo, y entonces no te dan chance de sacar a los chavos que tú quieres poner, no, porque el espectáculo, la gente no va a ir al estadio, y eso que te importa, tú quieres hacer crecer las fuerzas básicas, porque en un lado las estás cuidando, y en el otro le estás diciendo, no los pongan, pongan a los del primer equipo, cuando en el primer equipo puedes tener, que ya te obligan a registrar a chavitos, que a lo mejor no deben de estar en el primer equipo, a registrarlos para cumplir esa méndiga regla, y yo creo que son cosas que no podemos estar contrapunteándonos, porque hoy en día tienes que poner un cuadro de jugadores de primera división para un equipo como Tijuana, que tiene que viajar 3 horas o 4 horas para venir a Puebla, tengo que viajar con 25 jugadores, porque obviamente yo no puedo jugar domingo, martes y viernes, el mismo equipo, porque es muy poco el descanso, y además nos pega el viaje y las dos horas de diferencia que tenemos, entonces, son las circunstancias que de repente solito se contrapuntean, y reitero, no es por Tijuana, es porque todo el esquema se hace para proteger las fuerzas básicas, bueno, cada lechanza a las fuerzas básicas de salir, si un equipo le apuesta a ganar la liga o la copa, ¿qué te importa? si respeta el espectáculo o no el espectáculo, ¿qué te importa? A un equipo le va a ser bien. No se puede reglamentar. O sea, tú pon a tu equipo en la cancha, yo veo la copa del rey y sus equipos juegan con sus 25 registrados, ok, con esos 25 que jueguen, si tienes fuerzas básicas y puedes inventarlos, ponlos, porque yo veo jugar los primeros partidos de los torneos de las copas del mundo, y muchos llevan equipos alternos o llevan diferentes jugadores, si la quieren ganar, al fin de cuentas meterán al equipo que la piense ganar, si no la quieren ganar y quieren parafogar a los jugadores, eso a ti qué como directivo, al fin de cuentas la final la van a ver mucha gente, si el Inter o no la ve más o menos gente, esa que es cosa, no es cosa que convierte a ti, eso le debe preocupar a los técnicos, a los directivos del equipo que pretenda, yo me siento con mi directivo y con Jorge y digo, tenemos la copa y la liga y en la liga tenemos el problema de la porcentual, ¿qué más? ¿qué es lo que más nos interesa? La liga, en ningún lado no puede pensar que tenemos que mezclar o hacer que nuestro equipo titular juegue los dos torneos, porque hay un momento que se van a cansar y se te van a empezar a caer y no vas a tener lesionados, entonces, es obvio que van a tomar una decisión, pasó con el Tuca en su momento, eligieron el torneo local o la Libertadores, no puedes jugar dos torneos, o sea, si se puede jugar dos torneos en la medida que tu equipo lo vas a crecer, sea un equipo más vasto y más amplio, pero si reitero, si en este torneo nos piden que juguemos con jugadores de fuerzas básicas, cuidamos las fuerzas básicas y en este no las dejamos salir, entonces, se contrapongan, la regla del 18 ha venido a parar esa desbandada de gente naturalizada, no nacionalizada, no nacida en México, no formada en tus fuerzas básicas, que de repente eran muchos, yo creo que también pensar en los no nacidos en México, de repente eran muchísimos, ya el torneo pasado había equipos que tenían 13 o 14 jugadores no nacidos en México y los podían llevar, hoy en día nada más puedes llevar 10 de esos, entre los que tú puedes no tener por ejemplo el caso de Dylan que es mexicano y que lo tendríamos que estar viendo como un extremo, todo lo tienes que meter en la regla, tienes que estar haciendo los números de a ver, si meto estos 10 y este y este ya tú haces tus 10 y tus 8 o tus 8 o 9 y 9 o si tienes más mexicanos mejor, no pasa nada, pero luego vas a la copa y de repente te encuentras con que si hago 3 cambios y los 3 que tengo aquí en la banca son chavos y me quedo con 5 en la cancha perdí por reglamento, entonces ya no lo puedo hacer, entonces tengo que meter a otro del primer equipo, son cosas que yo creo que más que estar preparando un partido, más que estar preparando una estrategia técnica también estar preparando una estrategia de reglamento de cómo parar el equipo en base a lo que te pueden dejar jugar, entonces son cosas que yo creo que esas no pasan en el mundo no más que en México. Se tendrían que controlar. Miguel, un gusto siempre poder platicar contigo, fútbol y cuál es la neta de Miguel Herrera en este mundo como le decimos nosotros en esta hermosa enfermedad que se llama fútbol. Pues mira, la verdad es que primero gracias a ustedes por la entrevista, para mí la neta de un técnico tiene que ser dar resultados, no hay vuelta de hoja, nosotros nos contratan para dar resultados, juegues bonito, juegues feo, juegues ofensivo, juegues defensivo, tienes que entregar el resultado, la gente quiere ver a su equipo ganar, después de muchos años te das cuenta que hay equipos que se hacen para ganar y gustar y otros que se hacen para tratar de ganar y cuando tienes un equipo corto tienes que pensar en ganar porque desafortunadamente el puesto más fácil de cortar o más fácil de perder es el del técnico, entonces ahí te vas acostumbrando a que me encanta jugar bonito, me encanta que el equipo juegue bien, que tenga la pelota, que distribuya bien la pelota, pero si no ganas al directivo no le interesa que juegue bien el equipo, entonces son las cosas que tienes que aprender en este fútbol, vas aprendiendo cosas, pero para mí la neta es hacer que un equipo funcione, que le guste la gente y que además ganen. Perfecto Miguel, un placer a ustedes, ¿te veremos en otra Copa del Mundo? Pues esperemos que sí, hasta adelante, como tú lo dijiste al principio, no salí por resultados, salí por decisiones de directiva, a lo mejor provocadas por mí, pero me pidieron un campeonato, se los dejé y ahí, bueno, el que sigue es el que tenga que responder con lo que uno hizo. Nos vemos en Rusia. Esperemos que sí, gracias. La Neta Futbolera presentó